Ya encontré el camino Yo te buscaba Ya tengo el destino Que anhelaba Ya no habrá más noches De inclemencia Ya me liberé De tu presencia Cómo pude amarte Tanto y tanto Cómo pudo ser Hoy me arrepiento Ya encontré el destino Que anhelaba Nunca, nunca más Te buscaré Pero tu maldad Tendrá el castigo Que algún día Tiene Que pagar No podrás burlarte Del destino Porque fue muy grave Tu maldad En el calendario De tu vida Tienes que apuntar Tu soledad Cada noche negra Que te espera De mi amor Jamás te olvidarás Tengo un sentimiento De arrepentimiento No valió la pena Amarte tanto Ya no quiero verte Sobran las palabras Ya encontré El camino Que perdí Música Música Pero tu maldad Tendrá el castigo Que algún día Tienes Que pagar No podrás No podrás burlarte Del destino Porque fue muy grave Tu maldad Y en el calendario De tu vida Tienes que apuntar Tu soledad Cada noche negra Que te espera De mi amor De mi amor Jamás te olvidarás Tengo un sentimiento De arrepentimiento No valió la pena Amarte tanto Ya no quiero verte Sobran las palabras Ya encontré El camino Que perdí Encontré Encontré Que perdí Encontré El camino Que perdí Que perdí El camino Que perdí De mi amor Que perdí Encontré